muy buenas como comenté por instagram el análisis de tres chocolates de 90% fui a carrefour que es el supermercado más grande que tengo a mano y cogí los tres chocolates y todos los cuales de 90% quedan 3 vale tenemos link 90% tenemos la marca carrefour la marca blanca selección 90% y luego por las 90% son todos los que ven carrefour vale sé que a mejor hay más de 90% otras marcas pero he cogido la diferencia de los colores de maíz que cogí de todos los supermercados como podéis ver ahí cogí de 10 o menos diferentes de hecho va después me centraron carrefour si os mola decirme hecho desde el 90% de otras marcas o otros supermercados y también si os parece hacerlo del 95 del 92 98 99 del 85 del 65 por ciento por decirlo vale evitar decirme de hecho de blancos o chocolates de evitar que me decía proponerme chocolates totalmente insanos porque quiero analizar los chocolates más bien sanos vale y vamos con la cata deciros que en composición el de lynn es pasta de cacao manteiga de cacao con magrón polvo azúcar y vainilla en el último ingrediente azúcar en el caso del de carrefour pasta de cacao mantenga cacao azúcar con magrón polvo y aroma lo cual ya tiene mayor cantidad y el de torras también tiene pasta de cacao manteiga de torras luego el de carrefour y luego el de lindo en hidratos totales en líneas es que tiene menos cantidad en carga fuerza en medio y todas así que más y en grasas y grasas saturadas el que menos tiene principalmente es el de torras y el de mí tiene menos tiene está en medio ya refueres que tiene más y en las cuales que menos tienen y también tiene menos proteína es el de lind vale entonces siempre sale que menos sal tienen 0,02 es el de torras frente al de lind y frente al de carrefour ahora vamos a probar el de lind el de lind está muy bueno dentro de su entidad de 90 por ciento tiene un sabor bastante dulce con el toque de vainilla me encanta que bien se lo pone siempre está muy logrado si es verdad es un hecho además fino aunque viene en 100 gramos y tengamos en el de torras de 80 en el de carrefour está bueno está bueno está bueno vamos a el de carrefour el carrefour es mucho más gordita cuesta más de molde pero estamos realmente muy amargo de un sabor bastante neutro has hecho arte aunque tenga un poco más de azúcar no tiene todo el baño yo creo que no da ese sabor tan 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 dulce como da lind pero esta buena es más crujiente pero quizá lo de momento de los dos que he probado me gusta un poco más bien y segundo sería carrefour no es un sabor que me sea dulce y un sabor que sea muy destacable como chocolate y ahora por lo de torras que por cierto es el único que es agricultura bio el papel es biodegradable que me parece bastante bien y cartón que no llevan los aluminios que me gusta más y creo que es ecológico sí es bio y un en europeo ecológico vale vamos a probar el toque se nota que éste tiene más azúcar tiene los ingredientes también pero tiene más azúcar pues se notan más dulces en el toque vainilla en el centro se os gusta un 90% dulce me encantaría por torras si os gusta un chocolate decente como decía pues aunque lean tenga menos cantidad de azúcar sí que es verdad que para mi composición en macros y en sabores que más me gana que tampoco me gusta al 90% con excesividad de dulce no es excesivamente dulce los 90% no hay mucho margen de maniobra pero si os gusta más hecho de dulce un 90% más bien dulce está muy bueno y quizás de carrefour posiblemente sea el de precio mejor no recuerdo los hechos cada ciegas de precios pero el de carrefour quizá llevar menos cantidad finalmente ganamos menos pues es que dejar en terceros al in primero y sus gustan dulce son torras y tercero carrefour y si nos gusta el dulce y en primero segundo carrefour y tercero torres vale espero os haya gustado dejadme feedback porfa vale con comentarios y nos vemos el próximo domingo por cominos y un abrazo y hasta la próxima